Los socialistas creen que cuanto más se aumentan los impuestos, más se recauda. Hay un punto con los impuestos con los que uno se pasa de rosca. Y eso es lo que está pasando en España, es que la recaudación está cayendo en picado. Y nosotros queremos que aumente la recaudación. Y para eso queremos que haya más gente que pague los impuestos. Queremos que la gente sea independiente y tenga empleo. Y cuando tenga empleo pagará impuestos. Por lo tanto, tengamos las cuentas claras, tengamos una intervención seria. Yo no soy funcionario público. Y sin embargo, pago igual impuestos de los funcionales públicos y no puedo elucir sanidad. Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude. No se quiere controlar el fraude. Garantillamos la solidaridad social con quien la necesita. Y a los que no lo necesitan, pedirles un comportamiento hecho. Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude. Por ejemplo, en España la incapacidad laboral transitoria nos cuesta, es decir, la enfermedad laboral, nos cuesta 540.000 millones al año. En el año 88 el promedio de enfermedad laboral eran 38 días y en el año 92 son 56 días. Y salvo que haya habido una epidemia en España de la cual ya no he tenido la noticia, la verdad es que doblar casi el número de días de enfermedad laboral, es decir, que hay mucha gente que está haciendo beneficios personales de lo que pagan todos los trabajadores. Demos una cobertura social a la gente que la necesita. Y obliguemos a la gente que está abusando a no abusar. Yo no soy funcionario público y sin embargo pago igual impuestos de los funcionarios públicos y no puede lo que se anillan. Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude. No se quiere controlar el fraude. Garantizamos la solidaridad social con quien la necesita y a los que no lo necesitan pedirles un comportamiento hecho. La compañía telefónica pues seguro produce un efecto, produce una conclusión positiva en que el gobierno también va a vender su participación en la compañía telefónica internacional. La persona por la que estés interesado. Gracias por tu generosidad, gracias por tu entrega y gracias por tu ejemplo, querido Rodrigo. ¡Gracias! 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 Gracias.